Seguimos aquí en mis horas Rd Están escuchando la canción Mi forma de ser, Rimmis La versión de Mambo que hizo Alajaza Con ejemplo con Farruko Esta canción de Mi forma de ser Me siento muy bien Porque Alajaza Siempre ha sido un luchador en la música Alajaza tiene alrededor ya casi más de Si no me equivoco 6-7 años En el ámbito musical Y esto es el gran éxito Ya el tema está pegadísimo en la calle Ya por fin la radio aceptó la canción Y yo creo que con este tema Con este Rimmis que hizo con Farruko Va a llegar más lejos la canción Pero En este comentario que yo quiero decir Agradezco muchísimo a Farruko Que tome en cuenta el talento dominicano Principalmente todo el mundo nos sorprendió Cuando Farruko subió Un post diciendo que iba a ser Rimmis de esta canción Que se quedó increíble O sea Emocionado Por ejemplo Alajaza Pero Veo también esta semana Que ejemplo Farruko Dijo que va a ser Rimmis Del tema Del éxito real guerrero De ejemplo De secreto Ahora Mi punto de vista Y mi opinión personal Siempre Cada año Cuando aquí se pega un tema Y se siente internacional Como un común Yo le doy Don Miguelo Como un Pagosa De Mozart Como un De Magui Gogú Del Alfa Siempre Los Boricuas Nos dan el apoyo Y hacer Rimmis Ahora Yo siempre me he preguntado Yo Cuando Nosotros Vamos a participar En un Rimmis De un Boricua Que sea un éxito O sea Yo no estoy Denigrando el trabajo De Farruko Eso es lo primero Pero Yo creo que ya es el momento Obviamente ya John Z John C O John Z Como se pronuncia Anunció el Rimmis Nunca viajo Viajo sin ver Perdón Junto con el Alfa Pero Mi pregunta Mira en el caso De Farruko La canción Mi forma de ser Le voy a decir La pequeña historia Esa canción No fue promoción De Farruko Esa canción No fue un tema De promoción De Farruko Esa canción El que la trabajó El que la pegó Se llama República Dominicana Y el público dominicano Esto fue una canción Que se pegó Orgánicamente Cuando yo hablo La palabra Orgánicamente Es que Ese tema No hubo un promotor Que lo llevó A la radio Ese tema No se pagó Una promoción Ese tema No fue el tema El tema de promoción Que tuvo Farruko En su álbum Traficante Fue el tema Te vas conmigo Para la radio Estados Unidos Ahora Si un tema Como mi forma de ser Que yo te apuesto Sin miedo a equivocarme Que por lo menos La mitad de su view Que tiene ese video De Farruko Debe ser De la República Dominicana Si el tema Se pegó Si fuimos nosotros Que lo pegamos De forma orgánica Yo creo que Farruko Debe ser Rimi Con un talento De aquí Ahora Ustedes me van a contestar Pero él grabó Con Alajaza Perfecto Grabó una versión De merengue Es una versión De merengue Que él hizo Y está muy bien Ahora Devuélvele A secreto Ese favor Mi forma de ser Rimi Con secreto Y yo No Que sea En Pro Farruko Con secreto Lo do Lo do Solamente lo do Ven para La República Dominicana Graba el video musical Suba tu canal Eso que queremos nosotros En esta nueva etapa De la industria musical En esa nueva etapa Queremos eso O sea Si el tema se pegó Graba con el nene Graba Porque Él hizo el ritmo De solo Con el nene Él lo hizo el ritmo También Lo hizo Pero el nene Hizo el ritmo Por ejemplo De obsesionado O lejos de aquí Entonces No estoy culpando Por ejemplo Farruko Ni lo estoy atacando Yo creo que ya Si una canción La República Dominicana La pegó Y es reconocida Porque Farruko Para ningún secreto Tenía mucho Que no tenía Un éxito tan fuerte Como De él solo Como mi forma de ser Aquí Solamente La República Dominicana Así que esperamos Que debería ser Farruko El remix De mi forma de ser Con secreto Con el nene Y con otro artista Que él entienda Que puede caber En ese remix Y muchos artistas Porque No va a pasar Todos los años Que cada vez Que pegamos un éxito Que es un clásico Venga otra gente Y hace un remix Perfecto Eso está bien Pero yo te apuesto Que ese remix Que haga secreto De Ese remix Que haga Farruko Con secreto De mi real guerrero No va a ser Porque ya el original Es un clásico No sé si ustedes Me entienden Ahora No cae bien a nosotros Para nuestro repertorio Hace un remix De un éxito De ustedes Así que Felicitando mucho A la Hassá A Farruko A secreto Y que En esta nueva etapa De la industria musical Dominicana Los boricua O los artistas extranjeros Que tengan canciones Que son éxitos Aquí pegados Que nosotros Lo pegamos Debe ser Rimi Con los talentos De aquí De la industria musical De la industria musical